Ahí lo tiene, Chuy Materas y sus cadetes Y el Grito Machín Y el Grito Machín Y acabes de la cancha Al cabo mañana ponemos otra ¡Ey! 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 ¡Balonella la prima! ¡Eseña la bailada! ¡Que no se le quede la tortilla, primo! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! 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 ¡El aplauso fuerte esta noche para Chuy Valderas y sus cadetes! Gracias por ver el video.